La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los ojos que lloran no saben mentir Las malas mujeres lo miran así Temblando en sus ojos tus lágrimas vi Y a mí me emocionan que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Y manos de mi ilusión Se miedos a cumplir Porque no sé fingir Porque no sé caminar 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 Pero no sé caminar Porque no sé caminar